Este fin de semana hubo un inconveniente de una mujer mayor de edad, un inconveniente aparentemente entre amigas. Previo de eso se personó el ex novio, si se puede decir, un inconveniente a posteriori de una ingesta de bebida alcohólica. Tuvo un inconveniente de recuerdo, si se puede llamar así, y bueno, se trajo una arma blanca. Y le impactó en las piernas y en la parte del glúteo, con la cual esta mujer fue derivada a los calorías. Por suerte está bien de salud. ¿Dónde fue el incidente? En la localidad de Yuto. ¿Y este episodio se produce en una reunión del festejo por el Día de la Madre, jefe? No, no, no. No era festejo por el Día de la Madre, pero aparentemente una reunión que ellos realizan los fines de semana y a través de la ingesta de bebida alcohólica, es lo que se originó este incidente. ¿Cuándo fue puntualmente? Este fue el día sábado. ¿Detenidos? Aparentemente este muchacho en ese momento se da la fuga en la cual está realizando la tarea investigativa por parte de la localidad del Talar. Los rumores eran así que se encontrarían en esos lugares. ¿La persona que resultó lesionada está bien de salud? Está bien de salud. Está bien de salud, fue derivada a los calorías y está bien de salud. Bueno, tenemos entendido que hubo otro episodio con animales sueltos en la ruta, jefe. Sí, ese se originó también el día de ayer, en hora de la noche, una camioneta conducida por una persona de sexo masculino también, por inmediaciones de la localidad del Loto, Libertad. Bueno, fue sorprendido por dos animales sueltos que se encontraban en la banquina. Fue impactado, le impacta a esta camioneta y el segundo caballo, el animal este, salta por la camioneta. Por suerte hubo daño material, nada más. No hubo lesionado por parte de esta persona. Efectivamente, es una tarea criminalística que realizaron en el lugar. Se trajo parte de lo que es la marca y señal para establecer quién es el propietario. Bueno, ese por eso lo vuelvo a decir. Sí, ese ya se está realizando en cuanto para establecer la tarea del propietario. Una vez establecido, se realizará la actuación y que corresponda y bueno, ya vendrá la multa que usted también le ha mencionado. ¿Hubieron otros accidentes del fin de semana en las rutas? Y en las rutas fue el día, este fin de semana, el día viernes, un accidente de tránsito allá en la jurisdicción de San Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!